Yo estaba, la verdad, estaba pensando tomarme un descansito y de golpe me dijeron hay una novela donde ya firmaron a Robinson Díaz y yo, ah, ¿qué hay para hacer ahí? Entonces, ¿y su prima Sandra Reyes también va a estar? Y yo, ah, también. ¿Y se acuerda de Ramiro Meneses? El que lo dirigió, con el que actuó en tiempos de, ah, también va a estar. ¿Y sabe quién va a ser el protagonista? Juan Pablo. Entonces, ya, pues, ¿qué más? Ah, yo me divertí mucho porque estaba muy confiado, estaba muy, me divertí, entonces yo creo que eso les gustó. Lo preparé muy bien, llegué muy bien preparado, estaba contento, animado, entusiasmado y empecé a mamar gallo como el personaje y les gustó y ahí quedamos y ahí estamos. Hay cosas de los personajes que uno, de Evaristo, que no es que me guste, pero lo que más disfrutaba era estar mirando para afuera, mirando a los demás, ¿qué hacen? ¿Por qué? ¿Por qué están felices? ¿Por qué se abrazan? ¿Por qué tienen plata? ¿Por qué ganaron? ¿Por qué? Todo, como para afuera, ¿no? Eso me servía para construirlo, que a mí a veces no me importa tanto, pero pues creo que a todos los seres humanos, sobre todo actores, siempre miramos lo que hacen los otros actores, ¿no? Entonces, era una cosa que yo no, como que me empecé a fijar en los demás más, por el personaje. Yo estoy completamente seguro que esto va a ser un éxito porque es un muy buen producto, más allá de que sea un personaje que quiere mucho a la gente como Rigo, está muy bien hecho, muy bien actuado, con muy buenos actores, muy buenos personajes, dirigidos, pero extraordinariamente por Juan Carlos Mazo, Catalina Hernández, John, todos los que nos dirigieron, Jorge, todos, todos, Mazo y Catalina, que fueron las cabezas de esto, son piezas fundamentales para que los personajes hayan sido construidos desde la verdad, con riqueza, con muchos elementos que a la gente le van a gustar, son elementos naturales, de cómo somos los colombianos de verdad, berracos, trabajadores, echados para adelante, que no le comemos a nada, y eso se nota en esta novela. Entonces, no tengo miedo a decir que va a ser un éxito. Mamadera de gallo, primordial. Y había gente, y los actores que están, son muy buenos mamagallistas, entonces me entendí con todos perfectamente. Soy malo para eso, yo no me acuerdo mucho, pero pasó mucha cosa. Yo me acuerdo una vez regañando yo a alguien, porque mi personaje trata mal a la gente. Estaba hablándole a mi hijo que estaba como un poco lejos, y un desprevenido del pueblo pasó por ahí y creyó que yo lo estaba regañando a él. Usted es un inútil, usted no sirve para nada, fuera de acá, imbécil. Y el señor creyó que yo le estaba diciendo a él y se iba poniendo como, bueno, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué? Y yo, no, 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 es que estamos haciendo una escena. Qué pena, señor, con usted. Gracias.